Nos hemos bajado un ratito porque encontramos unas papayas aquí a la orilla de la carretera Porque por allá da hambre ¿Cómo es el nombre de él? Jajajaja El que cae pero el que va subiéndose ¿Qué pasó? Anda que lo van a hacer caer No se va a subir hasta arriba Si hasta ahí está sufriendo Ahí sufre Así es Más No, pero usted va a ver Está nada amarillo A ver Está cansadito Pero bajen nomás ¿Por qué no meneas mejor la palmera? Me voy a dejar el control Cuidado Cuidado que cae Dale, vamos Ahí está el propio Tarzán Vea A mí me A mí me Y eso que anda lesionado Por dios Es que está puesta la gorra Cuidado Ay se partió Cuidado No pues si no No pues si no, sin violencia ¿Qué va a hacer ahí? Para allá no vale Esa es tan verde Esa es tan verde Esa es la madura Esa es la madura Anda cogelo en tus brazos ¿Listo? Seguimos nuestro camino ¿Listo? Seguimos nuestro camino Muchas gracias